Bueno, vamos a mandar un saludo para toda la gente que vaya de Sonora Con esta bonita canción que se llama Sonora y sus ojos negros Estilo tololoche y saxofón Nada y casi nada Ah, qué bárbaro Ancina sí, dijo mi tía Vámonos Y márquenle, prima Báilala, prima Era un camión pasajero De esos que van para Sonora Que hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De vera encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Me pregunté qué vendera Me dijo que no calé Y va para Magdalena A visitar a su padre El viejo regón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta el té para amigo Y se me anima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importancia Si a ti es caborca Pago aprieta o cananea Viva para amar la nena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los olvidar Es que durmían de mis brazos En San Lidio colorado Y al cantarle a sus socazos Le canto a su lindo estado Bueno, pues ahí quedó Qué buena rola